¡Feliz 2020! Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos. ¿Nos lo merecemos? Desde luego, claro que sí. Todos nosotros empezamos cada año marcándonos una serie de propósitos que esperamos cumplir. Muchos de ellos son retos personales, objetivos importantes para nosotros o incluso adquirir bienes materiales. Yo, de hecho, soy la primera que escribo un listado con cinco objetivos a cumplir durante el año. Pero a veces la vida tiene otros planes para nosotros. Este año 2020 llegó para darnos varias lecciones. Casi sin preaviso se llevó la vida de nuestros seres queridos y de toda la libertad que tanto, tanto disfrutamos, pero que tampoco valoramos. Hizo que muchas parejas no pudiesen asistir juntas al nacimiento de su bebé o incluso que fueran separadas madre e hijo al nacer por dar positivo. Ha sido un año agotador, cargado de esfuerzo y sacrificio, que como decía antes, nos ha dado varias lecciones y aprendizajes súper importantes que jamás olvidaremos. Este año 2020 nos ha hecho sacar nuestro lado más solidario. Hemos visto cómo vecinos ofrecían hacer la compra a otros a ser población de riesgo, cómo empresas de transporte de pasajeros ofrecían trayectos gratis a personal sanitario, cómo cantantes ofrecían conciertos gratis en directo para hacer nuestros días más o menos. Y muchísima gente reconoce también dinero para diferentes ONGs y colaborar en la compra de material médico, como por ejemplo los respiradores que tanta falta hacían. También nos ha hecho valorar la libertad, lo bonito que es pasear por la calle en la tarde cualquiera, valorar el poder salir a cenar sin tener que estar pendiente de la hora o de la distancia social, la riqueza de viajar, la sencillez de respirar sin tener que usar mascarilla. También nos ha enseñado a valorar la grandeza de lo cotidiano, sin duda. Llegó para que nos diésemos cuenta de que aquí nadie es eterno y que nuestra familia y amigos deberían estar siempre en nuestra lista de propósitos cada año. Pasar tiempo con tus abuelos, con tus tíos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, tiene un valor incalculable, que de verdad no somos capaces de cuantificar hasta que de repente un día nos perdemos. Y es que es tan la confianza y el cariño que sentimos por ellos que posponemos y posponemos el estar junto a ellos frente a otros compromisos o planes porque pensamos que ellos siempre van a estar ahí. Pero realmente desde el 2020 nos ha demostrado que esto no es así. Quiero aprovechar este vídeo para agradecer de corazón el trabajo inhumano que han realizado todos mis compañeros sanitarios, también a los profesores, al personal de supermercados que nos han dado muchísimo más que papel higiénico, también a los repartidores, a todos los que han hecho posible que nuestra vida siguiese con relativa normalidad. Pero por supuesto no quiero terminar el vídeo ni quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de BabySuit, desde el primer hasta el último día del año, para seguir cuidando y acompañando a todas las familias que atravesaban un momento único y mágico de sus vidas, como es un embarazo, un postparto durante el peor año, por desgracia, de los últimos tiempos. Gracias a todos, sois unos valientes, gracias de verdad a todos y sobre todo a las familias que estáis al otro lado de la pantalla y a las familias que habéis venido a BabySuit. Somos fieles a nuestro lema, por supuesto, y siempre, siempre estaremos contigo desde el primer día. Me gustaría, antes de terminar, desearos en nombre de todo el equipo de BabySuit una muy feliz Navidad donde podamos valorar realmente lo más importante y, por supuesto, una entrada de año cargada de vida. Porque recuerda, tú tienes el poder más grande del mundo, el poder de crear vida. Nos vemos en 2021, muchas gracias y un beso. ¡Gracias!